La cuerda de chico no la pensabas tanto Solo la soltabas y marcabas tanto Ya ni los santos de la abuela me salvan De hacer de mi capa un sallo De mi pena un salmo Sayonara el drama La mansión en Samaná y no quiero más na' No te me cruzas porque no estoy en tu órbita Sin tiempo para excusas como Ali y Bubba Alguna iba de musa e hizo la buba Que tú eres la una, no me quedan dudas Decían que el tiempo todo locura Y era mentira, solo sutura lo que seca ya oscuras Vuelo jaruba y dejarte muda Perdido en mis lagunas te encontré desnuda La otra cara de la luna le follen a tu onda Quiero la cura, la cura pa' mi carne cruda Que muda y dejas cama como víbora La paradoja es infinita pero tú ya lo sabías Saborea las rabias mis encías Pasé de ese tren, me cambié de vía ¿Ahora quién financia tus películas? Harto de quemarlo todo a lo Calígula, eh Catamaranes en Cagliari Subo otra ficha a mi dicha Aunque no junte las piezas Las tengo toditas esparcitas por mi cabeza Si crees que es fácil empieza Pa' arriba y pa' abajo con molitas Parecéis trogloditas con la piedrita Aquí tienen la mitad que asfixia, eh Yo soy un icono pa' los míos Y me basta Si me basta, eh 032K Shisha Atracas por la barraca Vamos por el jaguar Montados en un panda Amalgama de sudor y lágrima Con mis ánimas Pegas a la espalda Soy la fe de mi Pa' cuando a ti te falta Sentimiento en chándal Vida amarga Quemando la sala Mi luz se apaga Durmiendo poco Pero el que paga Descansa Se agrego maná Por mis palmas Aceite de palma Bajando por su tanga Alquimia Alquimia Magia blanca Hasta las tantas Abuela esto no me encanta Salió de mi Porque si no se atranca Vaca flaca Serpientes y ratas Ese Cora Black Mamba Viene adentro de mi mandala Veo sus dos caras Cacare a la mañana Pero no hay mañana Saco el juice Esprimo mi limonada Esos no pueden juzgarme Son solo pachada Hace como 12 años en un macbook Éramos unos noobs Ahora soy el que la para Agullo por mi manada Juego toda una La suerte ya está echada Ovejas esquiladas Ya no van por tu lana Sube la jamada Y baja la tana La gris no sana Ya no haces nada Ya no haces nada Whats up mania Que pasa Suéltale la grasa Manténme puro il stars Mi digla son realness De aquí a ti man Esta es mi religión Parafraseo de mi biblia Reza lo que sepa Llevo el rosario puesto Suelto ese queso Que me tiene preso No es de yeso Pero te lo resto Fuera del tiesto Soy lo que muestro De tonto bueno Y de listo perverso Hay días que ni yo me toso Pieso de pela Pero no pido un peso Charo Cartagena Un abrazo inmenso Runea el sol Diez valientes corzos A ti quien te dio pela en este entierro Se lo que quiera menos un estorbo Hago flores con billetes de quinientos Tengo que tirarlo mas seguido bro Somos los de la última ventana con luces Los de tirar la misma foto con otro enfoque Los de los treinta y dos kilates pero cien frates Los de partirla hasta que tiemble Si vacila de mucho ese mucho no sabe Por aquí crecimos siempre con hambre De la chabola a los bloques De los bloques a los chaletes De la Uralita a la pizarra en los Alpes ¿Me entiendes? Si no me entiendes Dime Carmen no me sientes Va pa' los niños competentes Con los que me crie fumando Kenkes Enfrente Ceuta y en las manos Tanger Cerca pero lejos como siempre Es lo que tienen En el Everest falta el aire Como radiaciones estamos aunque no nos ves Esto vale los veinticinco grados y la maca De volar al curasao y foca ese drama Taquearte en bajo en la mampara Rezar al cielo como si escuchara A ver si escampan este Niágara A ver si escampan este Niágara Esto vale los veinticinco grados y la maca De volar al curasao y foca ese drama Esto vale los veinticinco grados y la maca De volar al curasao y foca ese drama Esto va Now we here No I in the air No night but you feel the hype Groceries and Jewels You know what my name is Submember And no front temper But got my skills Check the ad lib Sounds line and somatic Control de traffic But no pugas here Tengo cunda hacia el future Honey pens en la fruta Latilingo Cacho cifra como si un bingo Traje ofrenda y sacrificio Aprendizaje con cilicio Día de mayo, domingo Culto al sol, comienzo Acabo el negocio, sudo tinto Masa madre en mi carne Multiplico panes Refranes y algoritmos Son lo mismo Llamo al Sergio Tengo los Tigres listos Recogiendo datos y sonidos Salen al zumbido Si, aquí estamos de nuevo En esta puta mierda de estafa piramidal Que es los Tiglets Enterprises Mis Tigres son unos rateros Y creo que quiero Quiero conocerte bastante bien Como para deciros Que no piéis de ella Salomillo Con gente Es un Cora 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 Espero que los cientos Han contado Desde lo alto Como si estuviera nevando Saco la cuarenta Suenan tiro Cuando hablo Y lo fino Como negociando a Mancio Clandestino Stay humble De las gelas al burdel Mentalidad de redneck Comiendo bistec Vamos por el pen late Living so fast Like un Aston Martin Ve la piel en calle Me he hecho un plajo Que parece un 5 Pa poder parar Todo lo que me está quemando Indoor Pinta de gringo Pon birras y lindo Pon peras y rindo Por pelas soy lindo Rojo su instinto Salgo a sprint bro Aston reflejo Cuando pinto Astores en su peli De ricos Yo escalando riscos Lo comen del rojo Por darle al hocico Poco pero se hizo Si no De rojo si es quiso Y bajo normal A por la barra de picos Se me da letal Esto de dar al ritmo Son tontos y lentos Comparados a la dick bro Level de dick web Libre cuando tiro Lo percibiré igual si miro Hiper ha no asimilo Liberty prisión al kilo Patadano al kilo Enlatado al cocido Al alumbre el cochino Chinos traman el casino En el club latinos Detrás de las escenas Como en pasarelas Tengo infiltrados Moldeando tendencias Alquimistas Haciendo ciencia Sonámbulos Pensando la cuerda Que te agarra Sonámbulos Con el sueño Que de aquí nos saca Adicto al micro Por la pena Que a escupir me ata Regale queso Pa descubrir la rata Pirañas en mi pecera Solitas se delatan No duran Contra delfines Tiburones Y belugas Hasta que me salgan arrugas Moldeando mi escultura Por los pocos Que no se arrugan Cuando truena Tengo familias En Illeca Que dura Unas pocas palmeras Que no se caen Cuando el viento suena Castillos de arena Sostenidos Con las pinzas De mi abuela Ahora quien frena De salir a esta pena Como sacando petróleo De la cueva Siiii Aquí estamos De nuevo En esta puta mierda De estafa piramidal Que es Los Zigglet Enterprises Mis Zigglet Son los rateros Y creo que quiero Quiero conocerle Bastante bien Como para deciros Que no piéis de ellos Con gente Algo extraña Y con problemas De socialización Amor y odio A partes iguales Como radio Y radio luz Pa' todos los barrios Del globo Hasta que uno de los míos Sea millonario Porque si lo consigue uno Lo somos todos En Palmira Fumando palmeras Con Senovia De pira de los guardias No importan las fobias El miedo dosifica Adrenalina Pa' que corras El humo difumina Recuerdos que se borran Y todo se reescribe Como en la pizarra Como la historia Cada mentira Que te cuelan Y te tragas Dagas Turcas Malaria Cabezas de ajo Magia antigua Parece mentira Que de crío Lo tenía más claro Será que cuanto más saben Más dudas Y eriza la piel A cada bombo y caja Niñas con bombos Y niños con miles en cajas Fly by Pero sin disparos Pimpin amor No hay flechazo Hasleando la vida No fiado Hangueando con ángeles Sin diablo Pimpin amor No hay flechazo Pimpin amor No hay flechazo No hay flechazo No hay flechazo No hay flechazo Los veo reptando Los veo reptando Aun con piernas y brazos Elige el fondo No hay trazo Clareo el aura zorra No estoy blanqueando Me posiciono No meto el codo Me distancio Porque te estoy buscando En este plano Solo somos humo flotando Ninguneados Pero en boca de tantos Drive by Pero sin disparos Pimpin amor No hay flechazo Hasleando la vida No fiado Hangueando con ángeles Sin diablo Drive by Pero sin disparos Pimpin amor No hay flechazo Hasleando la vida No fiado Hangueando con ángeles Sin diablo No hay flechazo 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 Eres tú solo contra el mundo como Amaru Somos seres de luz y no escribas los rayos Yo quiero mi culo en Honolulu No sé tú a qué estás esperando Del cielo caen ondas pero no fajos La sensación de estar a punto de mandarlo al carajo Pero es cojo, no me rajo y doy el callo Por mis cuatro gatos y lacallos Pa' acabar con todos en los callos Del largo al hueso, del dulce al amargo Como del agüido al yeso Del ser travieso a los excesos Equilibra los pesos, balances rotos Gestos muertos, dejando colmar a la gota Dejando hablar a la puta Deja que escueza, si no cicatriza y se infecta Une los puntos de la recta Regresiones entre tus tetas No ver más allá de magenta Temor uno comenta Como en Casa Blanca Viendo crecer mis plantas Qué bonito como el tiempo se escapa Ay, chulapa Qué bonito como el tiempo se escapa Y nada No cago en donde como No arrimes tanto el hombro Apenas te conozco y te tengo el blowjob No oculto el brillo del diodo Se cola un tres entre miodos y laces de oro Shookies con el mono Hacen vibrar mi fono Mi reino por un Joana Que me ponga un ron A por el trono Yo no Solo millón me da John Solo millones en el pan Me da centones pero es tu hoe Si no es amor No quiero amor Cruzando a nado Tu madre te dudas Cruzando las líneas Añado textura Siéntelo en el pecho como cuando fumas De la mancha al vierzo Entre medio y dunas Sipeando geni No te pido ayuda Elige un bando Vida y una Ando replicando Pero no lo curra En la espera llega Pero vacía la nevera pruda Cero culto Tu vales de mula Con ese cola Cero broma chula Esa harita la nevera plana En la espera llega Si no es no es No se puede ayudar Si no es no es Elige un bando Pero no es Esa es la prueba Subeando a nado Si no es La prueba Gracias.